Salud, salud. Diez personas, somos cuatro. No, están por varios lados. El tema es que estamos más emocionados que nunca y tenemos un despliegue tremendo con Steve Romero y con Paul Pérez que ya están en Santiago de Chile, obviamente. Ya están en Chile, chiquichile, lele. Bueno, ahí está. Hola, ¿cómo están, chicos? Han llegado, ya están con friecito, me parece. Son las ocho y uno aquí en Perú. ¡Vamos, Perú! Así es, Mari. Muy buenos días. ¿Qué tal, Julio? Aquí son diez y una de la mañana. Que no se dejen engañar por el brillo solar. Nos estamos muriendo de frío, sinceramente, porque acá la temperatura es muy baja. Estamos sobre los doce grados en Santiago de Chile, en las afueras del hotel de la selección peruana que hoy enfrenta al combinado mapochino, Paul Pérez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Steve? Un abrazo grande para Mari y para Julio. Sí, es clima parecido al de la sierra peruana, muy similar y ya hay ambiente de partido. A ver, Steve nos comentaba que todavía se hablaba poco del Chile-Perú días previos, pero hoy de lo único que se habla acá, en Santiago de Chile, es del clásico del Pacífico. Y ya se ven banderas, y ya se ven camisetas rojas, y también se ven camisetas bicolores que evidentemente creo hoy se van a hacer sentir en el Estadio Monumental de Santiago. Así es, compañeros. A ver, nosotros evidentemente no estamos solos, estamos con los hinchas incondicionales incondicionales de la selección peruana que han venido a alentar a nuestra selección. Reiteramos, aquí hasta la zona de Lovar Nechea, en las afueras del Hotel Windampetra. La selección en estos momentos está tomando desayuno, pero los hinchas han venido desde temprano porque quieren alentar. Y miren, obviamente acá, con el hincha israelita que está flameando su banderota. Hermano, ¿cómo has hecho para traer ese? ¿De dónde has sacado esa caña en primer lugar? Unos días a toda la hinchada peruana. Este es un tubo que me dio la construcción. ¿Ya ha sido una construcción para traer ese tubo? Sí, me dio la construcción. Le pidió al ingeniero, por favor, me pido un tubo de tres metros porque tengo una bandera de tres metros. Y gracias me lo dio. ¡Eh, Perú, Perú! Y que hoy día juega en Perú, no sabía que en Chile iba a jugar. Imagínate, hay chilenos que no saben que hoy día juegan. Es la verdad, no sabía, no sabía. Y quiero compartir mi fe, mi fe en que se le va a tener mercilés, ese quijonazo. Obviamente. Con la fe hoy día, no hay que confiarse. ¿Cuánto quieres que quede el partido? Tres puntos en casa. Tres puntos, muy bien. Perfecto. Ahora, ese es el arriba Perú que caracteriza. Pero miren, acá estamos todos con la camiseta, Paul. A ver, oye. No, y la gente está que se muere de frío, pero refrescándose, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuántos son? Son casi 15. Son casi 15. Y quiero que nos cuente un poquito cómo han llegado, cómo han hecho para llegar, qué travesía, qué travesía ha pasado, o han pasado los peruanos para llegar hasta acá, hasta Santiago de Chile. ¿Qué tal, cómo está? Su nombre, por favor. Salia Francia. Salia Francia. ¿De dónde viene? De Villa El Salvador. De Villa El Salvador. Un abrazo para toda la gente de Villa El Salvador. Ahora, ¿cómo han llegado hasta acá? Porque el peruano es ingenioso, el peruano pide permiso, el peruano no pide permiso, el peruano dice algo, no dice nada para seguir a su selección. ¿Qué ha hecho usted? Gracias al sorteo de Vicola, nos hemos ganado unos pasajes. Estamos acá en estadía, estamos en tour, Vicola nos ha pagado todo, un premio a uno. ¿Hasta cuándo, hasta cuándo se quedan en Santiago? Hasta mañana. Hasta mañana se quedan en Santiago. Ahora, la pregunta del millón, la pregunta del millón, ¿cómo queda el partido hoy? 2-0. 2-0, entonces 2-0 gana Perú. 2-0 gana Perú, Perú no gana desde el año 1985 en Santiago. Hoy tiene que ser la primera vez por clasificatoria sudamericana, Steve. Así es, bien lo menciona Paul, pero a ver, yo quiero saber si esta hinchada que se está muriendo de frío con nosotros también tiene sangre caliente y alienta a la selección. Miren, con el fondo de la bandera vamos a cantar el ¿Cómo no te voy a querer? A ver, 1, 2, 3, ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si eres mi Perú querido, el país bendito que me dio la selección. Ahí está, perfecto. Yo quiero preguntarles ahora sí, un ping-pong rapidito, ¿desde qué ciudad o qué distrito vienen? A ver, vamos, uno por uno, así, pa, 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 pa. Usted, caballero, ¿dónde viene? Del Rima. Del rico Rima, ¿mi barrio? ¿De qué barrio? De la Florida. La Florida, ¿celeste o no? No, de la U. ¡Ah! Por si acaso. ¿Usted de dónde viene? De Chanchamayo. ¿De Chanchamayo? ¿Ahí está usted? De Breña. De Breña, el rico Breña. De Vía El Salvador. Y el Salvador con la señora, ahí está, caballero, ¿usted? Trujillo, Trujillo. Trujillo, del norte, Paul, como tú. A ver, ¿ustedes dos? Del Surco, del Surco. Santiago de Surco, ¿usted caballero? Tarapoto presente con mi cola, muchas gracias. ¡Uy! Espera, adelante, adelante. Es que como que le sentí un poquito, ¿qué dijo? Hay un Tarapotino, aparte de la selección peruana, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién es el Tarapotino? Está aquí vereado con un amigo mío acá. De la selección, hoy va a ser titular, tienes que saber quién es tu paisano. Trauco, lógicamente. Es hermano, Miguel. Gol de cabeza de Paolo, y la ganamos. ¿Cómo relatarías con el acento Tarapotino? ¿Qué? ¿Tarapotino? ¿Ah? A la pelota, salta Paolo, y go, go, go. Gol de arriba, Perú, y andamos corriendo. Qué lindo, ¿tu nombre? Stark y Bereao, de la isla. ¿Cuál? ¿Cómo? Stark y? Stark y Hoj, es mi borrador nombre. A ver, espera, espera, no, no puedo creer, no puedo creer. Stark y Hoj? Sí, así es, ese es mi nombre, Stark y Hoj, Bereao, mi apellido. ¿Pero es que tu papá veían esa serie? ¿Qué pasó? Son muy hinchas, muy hinchas, sí. Increíble, Stark y Hoj, ¿cuántos años tienen? 42, saludos para mis hijas en la selva que están presentes ahí también, pegadas al televisor. Qué honor conocer a Stark y Hoj, pero no le pregunté a ellos de dónde viene Stark y Hoj, uno solo, dos en uno, hermano. Como el champú, dos en uno. Está muy bien, ¿ustedes de dónde vienen? Tarapoto, Tarapoto. Tarapoto también, no tienes nombre de una serie, ¿no te llamas Drake y Hoj, algo así? Kenan y Kel. ¿Y tú, hermano? El Trujillo, Nacional de la Terra Primavera. Ahí está. Volven por acá porque yo quiero, quiero que le preguntes algo, han venido bien uniformados, de ahí me voy a tomar una más bien porque ya, ya me dio sed, pero ¿a qué se dedican ellos? Porque tú hablabas de que dejan el trabajo, piden vacaciones, por ahí me han dicho que hay un bombero por ahí. Hay un bombero, a ver, que levante la mano el bombero. Ah, ahora, bombero, a ver, a ver, a ver, bombero, ¿de qué tipo de bombero? Porque la gente puede malinterpretar lo que usted, ¿no? De repente, si usted se seca todo, se seca todo. No, no, acá soy un verdadero respondedor de emergencia. Perfecto, buenísimo. A ver, cuéntenos un poquito desde cuándo es bombero, ¿cómo así llegó a ser bombero? Bueno, yo en realidad ya tengo un promedio más de 20 años perteneciendo a la institución del Corpo de Bomberos y tradición familiar, básicamente. Tradición familiar, ¿no? ¿Su padre, sus hermanos también eran bomberos? Mi tío, mi tío, bombero, es piloto, piloto rentado del Corpo de Bomberos y bueno, en tertulias con la familia, nos explicaba las emergencias y ahora ya la estoy viviendo en carne propia. En carne propia. ¿Cuál ha sido lo más complicado que ha vivido como bombero? Bueno, en realidad, incendios estructurales o rescates vehiculares también que son bastante complicados. Hoy necesitamos que llegue el gol, ¿no? Que lleguen las bombas, que lleguen, pero los goles, ¿no? Que lluevan los goles. Hoy día les amarramos las piernas a los chilenos para que la selección pueda hacer su mejor papel. Su mejor papel. A ver, vamos a seguir preguntándole a la gente a qué se dedica, a qué se dedica este señor, su nombre y a qué se dedica. Paolo Delgado y me dedico, soy comerciante en el mercado de productores de Santa Anita. Comerciante, ¿no? Comerciante. ¿Usted? Yo trabajo en una agencia, pero acompaño a mi hermano que ganó el premio de Biscola. Ah, ha venido dos por uno. Dos por uno, perfecto. Hola, mi nombre es Carlos Faustino, yo soy músico y también tengo mi canal de youtuber en cocina. ¿Ah, sí? Ah, tremendo. Ah, tremendo. ¿Y cuál es la especialidad? ¿Cuál es su especialidad? Un arroz con pato. Un arroz con pato norteño. Tengo que dar el visto bueno, ¿ah? Tengo que dar el visto bueno, tengo que dar el visto bueno. A ver, Paul, la gente me está escribiendo en la red. Oye, esos hinchas no alientan. ¿Qué pasa? Israelita, ven por acá. A ver, Humito, Humito, también, ¿dónde está el gladiador Cholo? Por favor, ahí está, porque queremos conocerlo en vivo acá para que alienten. Gladiador Cholo, ven, ven, mira este traje en exclusiva. El gladiador Cholo, hermano, tú has vivido aquí en Chile bastante tiempo. Vivo. ¿Vives aún en Chile? Vivo, estoy desde el 2009, acá, ya más de 14 años, y feliz porque había llegado la selección para acá, y sobre todo porque hay algo especial que se cumple ahora con este viaje de Paolo Guerrero. A ver, cuéntanos por favor. Que este año, Paolo, esta es la tercera vez que viene en el año. Ajá. Primera vino con Racing, yo fui con esta máscara que no hice una nueva, sino fui con esta que usé en el Mundial. Paolo anotó un gol y triunfó a su equipo. Volvió con el EDU, anotó un gol y triunfó a su equipo. Hoy ha vuelto de nuevo a Chile y Dios quiera hoy día podamos gritar un triunfo peruano acá en el... ¡Ay, está muy bien! ¡Ay, está el ganador Cholo! Escúcheme, vamos a despedirnos obviamente de este enlace, pero con un cántico así que diga Selección. Selección, esta noche vamos a ganar, cantaré hasta lloverte, lloverte en el Mundial. ¡Más fuerte, a ver, a ver! ¡Selección! ¡Esta noche vamos a ganar! ¡Cantaré! ¡Cantaré! Muy bien, ¡estís, qué bonito! ¡Qué bonita fiesta, la verdad! Y este... Oye, Starkey Joyo está alegrando a la Selección peruana, se volvió hincha en la Selección. Me encanta la alegría de ellos. ¿Están hablando los chicos un poquito, creo? Sí, no, entre ellos con ver... ¡Mari, Julio! ¡Estamos alegres al igual que ustedes! Yo creo que con un buen augurio, ya si Starkey y Joyo se alientan a la Selección peruana, yo creo que ya es un aliciente, ¿no? De todas maneras. Además, me quedo con la palabra de Paul Pérez, pero tú has dicho que desde 1985 no se ha ganado, se ganó ya en Santiago de Chile, pero hoy día se va a hacer la diferencia. Hoy día se puede hacer historia. Llevamos buen tiempo sin...